Vengan a ver qué traigo yo En esta unión de notas palabras Es la canción que me inspiró La invocación que anoche me acunaba Es voz de tango modulada en cada esquina Por el que tiene una mación que lo domina Quiero cantar con este son Que es cada vez más dulce y seducto Envuelto en la ilusión Anoche lo escuché Compuesta de emoción Con cosas del ayer La casa en que nací La verga y el rosal La vieja carecita y el barral Tu acento es la canción De voz sentimental Su ritmo es el compás que vive en mi ciudad No tiene pretensión Quiere ser proca Se llama tango y nada más Este emoción que traigo yo Nació en mi voz Cargada de las cantidades Siento un latir Siento un latir de rebelión Cuando este son sus versos le disfraza Es tan sencillo Tan mil ven sus compases Porque ponerle un mal ejemplo En cada frase Con este reto de emoción Muy fácil es llevar al corazón Envuelto en la ilusión Anoche lo escuché Compuesta de emoción Con cosas del ayer La casa en que nací La verga y el rosal La vieja carecita y el barral Tu acento es la canción De voz sentimental Su ritmo es el compás que vive en mi ciudad No tiene pretensión No quiere ser proca Se llama tango y nada más ¡Gracias!